Nosotros siempre hemos defendido la reducción del gasto para concejales y grupos políticos y ustedes aparte de decir que no, no y no una y otra vez y reflejar claramente ese bloque del no al que antes hacíamos mención proponen ahora además no ya reducirlo sino aumentar ese gasto utilizando además cualquier camino como esta especie vamos a decir en su convenio de los que era esta especie de atajo no sabía introducirlo a la ley para defender unos intereses personales y partidistas que anteponen antes que los intereses de los paseitanas por eso decir otra vez que nosotros votaremos en contra de esta propuesta que hace el presidente Luego se animaría al portavoz de ANV que participe con tanta diligencia en los debates de cada uno de los puntos que se tratan en el tema de cómo participas cuando debatimos el tema de los sueldos porque ni le he oído hablar nada del convenio de Virasol a Bagoya ni le he oído nada hablar de criterios objetivos de ordenación en el espacio portuario no sé lo que le oí en el resto de los puntos pero sin embargo de lo único que se habla es el tema de los sueldos entonces yo animaría que con la misma pasión que hablar de esto participe en el resto de los debates que al final es lo que nos importa en este tema los debates de temas municipales que desde luego el tema de los sueldos es uno de los debates pero hoy en este tema hay temas muchísimo más importantes gracias gracias